Borracho, aquí llego, chamarada Todos te ven tomando y por eso te critican Pero no saben que a vos te engañó esa muchachita Tú sufres por ese amor y te aferras al alcohol No entienden cómo es, hay grata, a ti te engañó Borracho, borrachito, déjame tomar Borracho, borrachito, ya no tomes más Todos te critican y no saben bien Que tú estás sufriendo por ese querer Borracho, borrachito, déjame solar Borracho, borrachito, ya no sufras más Tienes que olvidarla y dejar de tomar Por esa ingrata que te pago mal Que te pago mal Y como goza la idioticera, borracho No logras comprender el dolor que se va al centro Te quedas sin su amor y con el corazón desecho Tú sufres por ese amor y te aferras al alcohol No entienden cómo es, hay grata, a ti te engañó Borracho, borrachito, déjame tomar Borracho, borrachito, ya no tomes más Todos te critican y no saben bien Que tú estás sufriendo por ese querer Borracho, borrachito, déjame llorar Borracho, borrachito, ya no sufras más Tienes que olvidarla y dejar de tomar Por esa ingrata que te pago mal Que te pago mal Música Borracho, borracho, borrachito, ya no todos